La organización de Miss Universo reveló los 10 nombres de los miembros del comité de selección, quienes serán los encargados de, obviamente, seleccionar a la nueva Miss Universo 2023, certamen que se celebrará este sábado 18 de noviembre en El Salvador. La primera de ellas es Halima Aiden, quien es una modelo estadounidense que se destaca por ser la primera mujer en utilizar hiab en un concurso de belleza, específicamente en el Miss Minnesota USA hace algunos años, donde fue semifinalista. También tenemos a Carson Kressley, que es una de las caras más conocidas en la televisión. Él es presentador, actor, productor, escritor y también es stylist y diseñador. Él también ha sido, hace algunos años fue comentarista específicamente del Miss Universo 2006, donde ganó Zuleika Rivera. También es conocido por aparecer en programas importantes como Queer Eye y también RuPaul's Drag Race, donde funge como jurado. También estará el cantante mexicano Mario Bautista, quien se dio a conocer y se hizo popular en las redes sociales por sus videos graciosos y ahora, pues, obviamente, se da a conocer como cantante, específicamente en el género regional mexicano, aunque también coquetea con otros géneros musicales. También tenemos a la doctora filipina estadounidense Connie Mariano, quien es una oficial retirada de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Ella también fue la segunda médica, segunda doctora del presidente de Estados Unidos, cargo que luego la colocó como directora de la unidad médica de la Casa Blanca. Un importante cargo que ha tenido esta mujer, así que vamos a tener una mujer muy inteligente en el jurado. También en el comité de selección estará la empresaria estadounidense Denise White, quien funge desde 1996 como CEO de una firma conocida en Estados Unidos para atletas profesionales. Ella también es colaboradora para importantes medios estadounidenses como CNN. También en el comité de selección estará Suira Patel, quien se destaca como una bloguera de comida, claramente en las redes sociales, y también estilo de vida saludable. La presentadora y actriz puertorriqueña, que se destaca actualmente como parte del programa La Mesa Caliente Giselle Blondet, también estará en el comité de selección para la nueva Miss Universo. Miss Universo 2016, Iris Mithianer, de Francia, quien le dio la segunda corona a su país en aquel certamen que se celebró en enero de 2017 en Filipinas. También fugirá como parte del comité seleccionador de Miss Universo. Janelle Comission, quien fue la primera mujer negra en coronarse como Miss Universo y darle la primera corona a su país Trinidad y Tobago, el nuevo certamen que se realizó en República Dominicana. También será parte del comité de selección. Avani Greed, quien es una tiktoker y actriz estadounidense, también será parte del comité de selección del certamen. Así que, ¿qué les parece este comité de selección? Muy diverso. Desde hace varios años no habían hombres dentro del jurado del Miss Universo, así que vuelven a ver dos hombres. Solamente hay dos. La mayoría son mujeres, pero bueno, me parece bastante diverso el panel de jueces y muy interesante. ¿Qué opina usted? Deje su comentario con mucho respeto aquí abajo.